Con una distribución de bienes, la sociedad solidariamente actuó para sobrellevar una crisis que hizo desaparecer el dinero, impensado para un ciudadano de a pie. Que el dinero se secuestrara, que los bancos no liberaran depósitos, esa idea del corralito de hacer circular los pesos a través de una tarjeta de débito, bueno, todo eso fue realmente explosivo y los pensamientos que de alguna manera provenían de la política tradicional, no condecían con la realidad, como que se le habían quemado los papeles a los economistas profesionales, y a la gente de la política profesional.